Esto, que parece una cabaña de una estación de esquí en los Alpes, es en realidad una central nuclear. Y no es lo único sorprendente de este proyecto. Y es que la startup Oclo está desarrollando un proyecto súper innovador en el campo de la energía nuclear. Su objetivo es construir reactores nucleares pequeños, eficientes y seguros. Pero, y aquí viene lo interesante, son capaces de funcionar con desechos radioactivos. Sí, sí, aprovechan los residuos nucleares para generar nueva energía. Aseguran que puede proporcionar energía a unas 15.000 casas durante una década y sin necesidad de recarga. El principal reto de la compañía es el tema regulatorio. Y es que la construcción de reactores nucleares en Estados Unidos ha sido tradicionalmente muy supervisada. Pero, si consiguen la aprobación necesaria, podrían revolucionar la energía nuclear y aportar energía abundante y limpia en el futuro. Y es que la innovación, como siempre, avanza como nunca. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte al newsletter en interesante.com.